Hola a todos, hace unos días publiqué en el grupo de diseñadores industriales México en Facebook una pregunta acerca de si se podía en una oración sintetizar qué hace el diseño industrial. Ahora, después de 170 respuestas, y digo, algunas con una argumentación, una capacidad de debate nula o pobre, y comentarios como estos, pueden notar que seguimos batallando como profesionistas y estudiantes a entender qué hace el diseño industrial en esencia. Si le preguntamos a alguien qué hace un médico, puede resumirlo tan sencillo como cura enfermos. Pero el diseño industrial aún nos sigue costando definirlo de forma concisa y precisa. Ahora, quiero hacer este video que generalmente es parte de una de mis clases de proyectos para entender qué hace el diseño industrial en su esencia, como manera holística y en forma general qué hace el diseño industrial. Sí, después hay especializaciones como el automotriz, el mobiliario, POP, productos, servicios que tienen enfoques y quizá definiciones más concretas, sin embargo, entender el diseño industrial de una forma general y amplia va a permitir que como diseñadores industriales tengamos mayor repercusión y mejores resultados en nuestros proyectos. Para entender qué hace el diseño industrial, primero tenemos que entender qué es un sistema. Y ahora, generalmente, cuando pensamos en sistema o vemos esta palabra, se nos vienen a la mente imágenes como la que está aquí en el fondo. Un sistema operativo, código, programación o quizá algo como esto, una máquina compleja, mecanismos, ensambles, piezas, ingeniería. Sin embargo, si buscamos sistema, rápidamente en internet podemos ver que es un conjunto de elementos o partes coordinadas que responden a una ley o que, ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto o función. Y me voy a quedar con la palabra función. Ahora, para ejemplificar el sistema de forma más sencilla, voy a usar un sistema que todos conocemos y que llevamos viviendo con él toda nuestra vida. Y este es el sistema respiratorio. De hecho, ahorita anda muy de moda por la situación actual, pero básicamente el sistema respiratorio, su función es hacer un intercambio de gases, convertir, más bien absorber oxígeno y convertirlo en dióxido de carbono y eso posteriormente, fisiológicamente, se aprovecha. Pero entonces tenemos un conjunto de órganos que serían la nariz, pulmones, bronquios, diafragma, que si los juntamos para que cumplan determinada función, tenemos un sistema. Ahora, ¿cómo pasamos eso al diseño industrial? Para eso voy a usar esta imagen, que es una silla. Y el hecho de que sea una silla no es una cuestión aleatoria, sino que generalmente cuando alguien pregunta, oye, ¿qué hace el diseño industrial o qué hacen los diseñadores industriales? El primer ejemplo o el ejemplo más general es una silla. Ahora, ¿será una silla o un sistema? Y recordando que la definición dice que son un conjunto de piezas organizadas para cumplir una función, primero debemos entender si esto, que vamos a dejarle llamar silla por ahora, esta referencia visual que tenemos aquí, cumple una función. Ahora, podríamos pensar que la función de esto que vemos en pantalla es la de sentarse. Sin embargo, la función de esto que vemos en pantalla es en realidad ofrecer una superficie horizontal paralela a un piso a determinada altura que pueda ofrecer un apoyo a un cuerpo en reposo. Ahora, ese cuerpo puede ser un cuerpo humano o un cuerpo volumétrico como una carga. Entonces, sí, esto que vemos aquí tiene una función determinada. Ahora, para cumplirla, se basa en órganos, tejidos y células. Sería la analogía. Entonces, tenemos una superficie, tenemos el asiento, el respaldo, descansabrazos y patas que si las juntamos en determinada forma, cumple la función que hablábamos antes. Ahora, si tenemos madera cortada y formada con ciertas características, tendríamos las patas o tendríamos el descansabrazos. Si tenemos una fibra o tenemos una tela que está configurada de cierta forma que sea un asiento o sea un respaldo, tendríamos la parte de la silla. En el momento que juntamos estas partes en cierta configuración y las unimos para cumplir una función, tenemos un sistema. Entonces, una silla básicamente es un sistema. Ahora, en esta silla, que ya lo llamamos de silla, hace falta otro actor, hace falta otro elemento. Y a ese elemento básicamente lo conocemos como usuario. No voy a entrar en qué es un usuario, quién es un usuario, tipo de usuario. Solo voy a definir por ahora usuario como la persona que lo usa. Entonces, tenemos algo así. Tenemos por un lado nuestro sistema y tenemos del otro lado nuestro usuario. Sin embargo, en este universo que podemos ver aquí, se encuentran separados. Está cada quien por su lado y viven en este universo tranquilamente. Sin embargo, si yo le pidiera a mi primo más pequeño y le diera una crayola y le dijera, oye, por favor, haz que el sistema y el usuario se unan. Generalmente, o yo creo que haría algo como esto. Y sí, el sistema y el usuario ya están unidos, tienen una relación. Pero si yo le doy libertad a mi primo chiquito de que haga lo que quiera con su crayola, va a empezar a hacer cosas como esta. O esto. O de repente va a empezar a generar cosas como esto. O algo así. O algo como esto. O algo como esto otro. A estas relaciones que hay entre el sistema y el usuario, le vamos a llamar interacciones. Ahora, estas interacciones, como las vemos ahora, son caóticas. No tienen un orden ni son eficientes. Y un ejemplo de estas interacciones caóticas y deficientes puede ser uno que seguramente todos conocemos, que es nuestras mamás. La estufa, como la conocemos, data de 1922. O sea, la estufa que tiene quemadores y un horno. Y alguien muy inteligente al haber dicho, oh, tenemos una instalación de gas, tenemos quemadores, tenemos un horno, ¿por qué no los juntamos y hacemos un combo que tenga esta función? Entonces, seguramente pasaron tiempo y años desarrollando, prototipando, hasta que hubo un producto. Y de repente a mi mamá se le ocurre y dice, tengo un espacio aquí, ¿por qué no le meto las ollas o los sarteles? Entonces, esta interacción, esta relación que se supone el sistema tendrá con el usuario, presenta un desorden, presenta un caos, no está completamente bien definido. Si no, en cambio, pues se supone que las interacciones deberían ser como esta. No, son una buena, una línea recta que es el camino más corto entre dos puntos y que si hay más, fueran fácilmente discernibles y sobre todo fácilmente de seguir. Ahora, esto es muy importante. Lo que vemos aquí, las relaciones solo están yendo de usuario a sistema. Sin embargo, es importante entender que estas relaciones también van del sistema al usuario, son bidireccionales. Quizá en sistemas complejos es fácil notar la relación que también va del sistema al usuario, pero no hay que dejar, incluso en sistemas más básicos o sencillos como una silla, el hecho de que estas relaciones también van del sistema al usuario. Ahora, para que estas relaciones tengan esta forma eficiente, sean inteligibles y no haya un caos entre ellas, se crea algo que llamamos interfaz. La interfaz es este medio que permite dirigir las interacciones de forma ordenada. Ahora, este sería un ejemplo. Tenemos en una parte un sistema y tenemos un usuario. El sistema básicamente es esto que conocemos como lavadora, que tiene una función específica que es lavar ropa, lavar mi pijama, y para lograr esta función tiene ciertos órganos, que sería el motor, la tina, el sistema eléctrico, el tambor. Y aparte está el usuario que quiere que la lavadora lave su ropa. Sin embargo, si el usuario quiere decirle o quiere hacer que su ropa en realidad sea lavada, no puede o no basta con que la persona abra la puerta, meta la ropa y le diga, lavadora, por favor, lávame la ropa ya. La lavadora se va a quedar así de, oye, soy una lavadora, no hablo humano, no te entiendo. De hecho, como soy una lavadora, ni siquiera hablo. Entonces, no basta con que el usuario quiera decirle a la lavadora qué hacer, debe haber algo que le permita hacer entendible su relación o la relación que quiere establecer el usuario con el sistema. Y a la inversa, la lavadora, después de haber lavado kilos y kilos de ropa, seguramente querría decirle al usuario o a su humano, oye, por favor, sácame ya la ropa, ya me cansé, necesito que la saques de aquí. Pero, pues no le pueden mandar microimpulsos eléctricos o hablar de la lavadora porque el humano no lo entendería. Para que la lavadora o el sistema pueda indicarle al usuario qué es lo que tiene que hacer o cuál es la siguiente relación a ejecutar, necesita una interfaz. Entonces, si tenemos este diagrama, tenemos el sistema, el usuario, tenemos nuestras relaciones que son interacciones y tenemos nuestra interfaz que las ordena. Podríamos también definir la interfaz como este traductor que hace entendibles las relaciones del usuario al sistema y del sistema al usuario. Entonces, la interfaz es un traductor que ayuda a hacer entendibles las interacciones entre el usuario al sistema y el sistema al usuario. Ahora, si yo pongo este traductor y lo delimito en este rectángulo negro, podemos ver todos que esto es el rectángulo negro y fuera del rectángulo negro es un fondo verde. A este rectángulo negro vamos a decirle objeto. Entonces, sí, el diseño industrial hace objetos. Los diseñadores industriales hacemos objetos. Pero, ¿qué es un objeto? No se lo basta repetir con decir, ¡Ah, sí! Hacemos objetos y hacemos objetos. Y no es importante entender qué es un objeto. Entonces, un objeto es una interfaz, es un traductor que permite establecer de forma ordenada o coherente las interacciones entre un sistema y un usuario. Pero, para entender más allá qué es un objeto o cuándo una metáfora, una idea o un concepto se convierte en un objeto, tenemos que entender cuáles son las propiedades de un objeto. Y para eso voy a usar este ejemplo. Tengo aquí dos objetos, que podemos ver que son dos, que comparten características. Ahora, generalmente cuando pregunto en mis clases de proyecto ¿qué es un objeto? La primera respuesta es... Es algo tangible. Vamos a llegar a eso, pero ahorita lo vamos a dejar ahí. Pero la segunda respuesta es algo que tiene características físicas propias. Sin embargo, en los objetos que podemos ver aquí, ambos comparten exactamente las mismas características propias. Aunque, bueno, si fuéramos más quisquillosos, podemos decir, claro, uno tiene más tinta y el otro menos, debido al uso. Sin embargo, la producción en masa y el diseño industrial se han encargado de hacer que las características físicas de ambos objetos sean exactamente o en un grado visible o distinguible iguales. No hay diferencia. Sin embargo, nosotros vemos dos objetos y no uno. Es muy claro decir, ok, hay dos objetos aquí y no solo es uno, aunque tengan las mismas características propias. Para ilustrar esto de forma un poco quizá más gráfica y lúdica, voy a usar a este personaje. Y si les gusta Dragon Ball, seguramente me entenderán más sencillo y si no, no hay problema. Pero él es Gogeta o Vegito, dependiendo la técnica de fusión que usen, ya sean los aretes o la técnica de fusión. Ahora mismo te enseñaré cuáles son las poses, así que pon mucha atención. Ten cuidado con el ángulo de las piernas y luego... Aquí debemos unir nuestros dedos mientras cuidas la posición de las piernas y que no se te olvide que aquí estirarás la pierna izquierda igual que yo lo hago. ¿Por qué quieres que haga esas ridiculezas? Sin embargo, Vegito o Gogeta es un ente formado por dos personas separadas, Goku y Vegeta. Cuando Goku y Vegeta se encuentran cada uno en su parte antes de la técnica o antes de estar fusionados, es claramente distinguible quién es quién y quién es Goku y quién es Vegeta. De hecho, tienen carácter específico y tienen características físicas específicas que nos permiten distinguirlos. Sin embargo, cuando estos hacen la fusión y se convierten en uno solo, no puedes distinguir cuál es cuál. En esta cuestión espacial no hay diferencia, son uno solo, solo es un Gogeta sin que puedas distinguir quién es Goku y quién es Vegeta. De hecho, la voz se traslapa. Ya veo, entonces te mostraré mis habilidades. Entonces, ¿qué es un objeto? Entonces, la característica que convierte a algo, a una idea, a un concepto o esta maraña que tiene en la cabeza en un objeto es, primero, que está espacialmente delimitado. Y para eso voy a regresar a este ejemplo donde, a esto que yo llamé objeto, a este rectángulo negro que llamé objeto, podemos definirlo y podemos entenderlo claramente como el rectángulo negro. Sé bien dónde es el rectángulo negro y sé bien dónde ya no es el rectángulo negro, dónde es fondo verde. Está espacialmente delimitado. Ahora, tiene una forma y es una característica y esto nos permite delimitar el objeto. Sin embargo, un objeto es algo que está espacialmente delimitado. Tiene un principio y tiene un fin. Está contenido, tiene límites. ¿Ok? Dentro del espacio tiene límites. Incluso podemos ver aquí en las plumas que pluma A y pluma B tienen un principio y un final. Sabemos dónde la pluma A deja de ser pluma A y dónde la pluma B es pluma B. Y aunque sean iguales, aunque sean lo mismo, esto está contenido, está limitado y está también. Hay dos objetos. Otra cosa muy importante, sobre todo para los diseñadores industriales del siglo XXI que estamos explorando que también hay una vertiente hacia el diseño de interfaces, diseño de experiencias, diseño de servicios, es entender que los objetos pueden ser tangibles o intangibles. Y si no me creen, pregúntenle a un programador y pueden decirle claramente oye, ¿cuántos objetos tienes ahí? Ah, ¿sabes qué? Tengo dos en mi contenedor. Oye, pero yo no puedo tocar este objeto. ¿Cómo me estás diciendo que es un objeto? Pero es un objeto. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que los objetos incluso pueden caer en el mundo de los intangibles. Eso es muy importante comprenderlo porque nos va a permitir incluso ordenar o crear objetos de forma teórica sin tener que estar en un objeto tridimensional o físico. Y entonces un objeto se convierte en una interfaz en este puente de comunicación entre un sistema y un usuario. Entonces, ¿qué hace el diseño industrial? El diseño industrial se encarga de establecer estas comunicaciones eficientes y ordenadas entre un sistema y un usuario. Entonces, tendríamos algo así. Sistema, usuario, el objeto está en medio para ser inteligibles, para ser ordenadas, para ser coherentes las relaciones entre ambas partes de este universo que tenemos. Entonces, el diseño industrial recae aquí. Aquí estamos nosotros en los objetos, tangibles o intangibles. Quizá en una forma muy burda podríamos decir que la ingeniería o las ingenierías estarían de este lado del sistema. El usuario estaría quizá del lado más de los estudios sociales. Entonces, nosotros estamos aquí, somos ese puente de comunicación. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo construimos un objeto? Si ya sabemos que el diseño industrial se encarga de hacer objetos y ya entendimos qué es un objeto, es relevante saber cómo construir un objeto. Sin embargo, cómo construir un objeto es la esencia del diseño industrial y es nuestra receta secreta. Quisiera compartirles más bien, quiero compartirles cómo construir un objeto, sin embargo, es una clase mucho más compleja que espero poder bajar a un video próximamente, pero esto es lo que nosotros debemos entender. Esto es lo que el diseño industrial hace, es cómo construye un objeto. Entender la parte analítica y racional de qué hace el diseño industrial y no sólo decir que hacemos cocinas o POP o muebles, va a permitir que construyamos de forma más eficiente nuestros objetos, que desarrollemos proyectos de forma más objetivas, de mejor forma. Entonces, esta es una plática, más bien, este es un video más analítico, es más de reflexión y quisiera que estas reflexiones o estas dudas o comentarios los puedan poner abajo en los comentarios y poder generar un debate acerca de ellos. Espero les haya funcionado, espero les abra nuevos horizontes, espero puedan comprender más allá qué hace el diseño industrial y qué es lo que deberíamos estar entendiendo como diseñadores industriales, cuál es nuestra verdadera meta en la vida y sí es claro que después en un discurso más complejo esta creación de interfaces tiene mucho más factores, un factor social, económico, ergonómico, estético, sin embargo, en la esencia del diseño industrial lo que hace es crear interfaces, puentes de comunicación entre usuarios y sistemas complejos como un transbordador o un celular o más sencillos como una mesa o como una silla. Hacer que un sistema tenga una interfaz inteligible y eficiente me permite que en esta configuración de estos órganos me pueda sentar de manera correcta, sin embargo, si cambiamos este sistema sin cambiar sus órganos pero cambiamos la configuración en la que nos es presentada se vuelve deficiente, se vuelve raro de usar, podría ser algo así, podría ser cosas como estas podría intentar sentarme algo así, ok, es importante como diseñadores industriales que podamos crear interfaces que sean entendibles, sean eficientes y sobre todo que establezcan una relación coherente y eficiente entre nuestros usuarios y nuestros sistemas. Espero verlos pronto en el siguiente video y nos vemos.